volvemos, volvemos de los comerciales ya en estos momentos están viendo quien va a sacar a quien le va a tocar cancha y los árbitros del partido árbitro principal parece que va a ser el reconocido profesor Ricardo Jiménez Diego también tenemos aquí a Linge y a Abril Cerdi que estará con nosotros como creo que segundo árbitro ahí está, si lo pueden ver ahí tenemos en la cancha ya las jugadoras están listas para empezar, ya calentaron tanto como Chisa como Tucana también están viendo ahí las estrategias del juego ya parece que en unos momentos va a empezar va a dar inicio este emocionante y emotivo juego para ver de que cuero salen más correas así que no se pierdan denle like a la página suscríbanse recuerden que estamos siempre a la vanguardia dando lo mejor que se puede aquí en esta liga México 2 y en unos momentos más están ya preparándose todos los jugadores árbitros checando que estén bien que estén bien faldados que tengan bien el uniforme correcto que tenga la líquera tenga número y ahí empezó empieza el encuentro con eso con un muy emotivo dándose las manos que jueguen bien que tengan un buen desempeño dentro de esta cancha que es cancha voleibolística cancha donde se han creado han iniciado grandes jugadores así que tenemos los árbitros del partido aquí listos para comenzar y ahí está el árbitro Ricardo Jiménez Diego diciendo 3 a la red la jugadora número 8 Minori Corcillo está checando la red para ver si está acorde si tiene las medidas adecuadas para empezar 3 a la red 3 a la red aquí dejamos los micrófonos un momento con nuestro comentarista Gabriel muy buenas tardes y esto está a punto de comenzar tenemos por el lado izquierdo en el equipo de Chiza elevando a la número 8 Minori Cosío tenemos el cuadro titular muy probablemente porque no nos pasan la ficha a la número 6 Ariane Molina capitana del equipo por cierto me acaban de comentar ahorita que es la capitana del equipo creo que lo vi por la franquita que trae en medio en la raya que lo distingue que es la capitana del equipo con el número 11 Grecia Maliel una jugadora muy potente con mucho futuro creo que es una de las más jóvenes parece que sí con el número 9 Lisset Jiménez mucha experiencia en ese equipo con el número 5 Ameyali Arce está regresando de una pequeña pero muy mínima lesión pero tiene que volver a adaptarse a las canchas en cancharse pero tiene mucho potencial mucha experiencia por cierto Ameyali por ahí de los años 2010 fue becada en Sinaloa por una universidad mucho potencial con el número 4 Andrea Costa y tenemos a la super reserva la inigualable Iris con el número 2 quien va a estar lista para reemplazar a cualquiera de las jugadoras que necesite un aire de descanso mientras que en el lado de Tucana no pura jovencita pura jovencita amigo definitivamente creo que acaban de salir del cascarón con mucha actitud con muchas ganas de vencer a Chiza que creo que es uno de los de los equipos más fuertes de esta liga México 2000 que en realidad pues se ha destacado ha sido una de las campeonas que siempre ha tenido la México 2000 en pocas ocasiones han perdido pero en realidad no sabemos no sabemos como usted este encuentro lo que si es que van a dar un gran espectáculo dando lo mejor de si mismo cada uno en su posición cada uno en todo pero tenemos los datos amigos con el número 1 Mónica Carrasco un gran potencial esta Mónica la hemos visto en los últimos partidos ha demostrado muchas habilidades con el número 2 Gemma Clavel se me hace muy conocido esa Gemma no es la de como piedra pero parece que es ella por lo de Clavel si es muy conocida por los tuburios de todo el barrio perimetral de Tresa Gutiérrez también tenemos a Hilda Díaz con el número 3 con el número 4 Belén Martínez número 5 Rocío Largo número 7 Paulina Pozo número 8 Gabriela Domínguez número 9 Viviana Arce número 10 Karina Kundapí número 11 Yesenia Roque número 12 Karla Trinidad ellas son las que están en el equipo de Tucanas y que esta tarde enfrentan en la Liga México 2000 a Chiza recordemos siempre que la México 2000 se ha destacado por grandes jugadores que ha creado y últimamente fue campeón de Senior en Comitán así es colega Benito en estos momentos Tucana Segunda Fuerza lo que busca hacer es historia y dentro de esto quiere ganarle al equipo de Chiza lo que hizo Pantera Pantera hizo algo inexplicable algo inigualable le ganó a Chiza pero por paliza 25 a 0 25 a 0 volvemos con las palabras de Benito Correa claro que si nos vamos a una breve pausa otra vez y en un momento continuamos